La resolución abarca a todos los profesionales extranjeros que hayan hecho la revalida y que a corta autoriza al Departamento de Matriculaciones de la Provincia de Mendoza que una vez cumplidos requisitos formales pueda otorgar una matrícula provisoria a los profesionales y en general a los equipos de salud en general. Esto en este momento es una decisión importante porque fortalece el recurso humano que hoy es un recurso también crítico para la pandemia, así que entendemos que va a aportar soluciones y va a fortalecer el sistema de salud a través del otorgamiento de una matrícula provisoria hasta que se resuelva definitivamente lo administrativo por las demoras de pandemia.